Continuando con la celebración de los 15 años de periodismo independiente de esta semana, les presentaremos un fragmento de la investigación periodística Extorsión en Tola, que transmitimos el 27 de mayo del 2007, un caso emblemático de tráfico de influencias en el sistema judicial directamente ligado a la Secretaría del FSLN y a la Casa Presidencial. Camilo de Castro nos cuenta la historia. El abogado Leonel Torres ha visitado el juzgado de Rivas decenas de veces durante los últimos tres meses. Está a la espera de que la judicial de Rivas tramite una solicitud para actuar en representación de su cliente, quien está peleando por recuperar posesión de cinco manzanas en las costas de Popoyo. En el municipio de Tola. Desde febrero que yo presenté el escrito, ya estamos a finalizar mayo y la secretaria Carliné, ahí lo tiene chineado, lo tiene guardado, no puedo gestionar nada mientras no me da la intervención. El año pasado, la jueza de Rivas llevó a cabo un juicio en el que los líderes de la comunidad indígena de Salinas de Nahualapa intentaron anular el título de propiedad que pertenece a la familia Yerdis. Mis representados están en los Estados Unidos, entonces a ellos se les tiene que nombrar un guardador en todo proceso, es el primer trámite, no sé si lo omitió la judicial o fue el abogado o fue mal llevado o fue intencionalmente, que llevan el proceso, sabiendo que están en Miami, llevan el proceso normal, deduzco yo que son intereses ocultos que hay ahí detrás de la comunidad indígena que está gestionando esto. Para Guillermo Yerdis, las tierras que compró su papá en 1972 tienen un enorme valor sentimental y hará lo que sea necesario para recuperarlas. Mi papá trabajó muy duro para obtener esas tierras y él era muy humilde y toda persona, todo ser humano en todo el mundo tiene siempre un sueño de aspirar y de sobresalir y él lo logró y ahora le quieren quitar los beneficios del trabajo duro que él hizo. Amparándose en documentos que demuestran la historia registral de sus tierras, Ayerdes insiste que toda su documentación está en orden. Aunque las tierras están registradas legalmente en el registro, hay grupos los cuales dicen que las tierras fueron compradas ilegalmente hace mucho tiempo y se esconden bajo casos que han abierto en las cortes y no sabemos por qué. El caso de la familia Yerdis es solo uno de muchos conflictos por propiedades que se repiten a lo largo de los 54 kilómetros de costa en el municipio de Tola. Desde mediados de los años 90, Tola se convirtió en uno de los mayores focos de inversión turística. Al subir el valor de la tierra, estos bellos paisajes se convirtieron en una mina de oro que despiertan toda clase de ambiciones. En las salinas de Nahualapa, a unos 28 kilómetros de Tola, encontramos al líder de la comunidad indígena, Bartolomé Castillo. Ante las acusaciones expuestas por la familia Yerdis, Castillo niega que la comunidad haya promovido un proceso judicial para anular algún título de propiedad. Yo desconozco eso. Aquí no hay registro de cinco manzanas que tenga alguien que esté arrendando a Yerdis. Donde yo conozco, usted sabe que estos títulos no debían de ser montados sobre la comunidad indígena, no debían de ser registrados. No debían de ser registrados, pero no sé por qué razón lo hacen. El único documento que vale para el líder comunitario es este título real de 1877, que supuestamente le da control sobre las playas de Popoyo a la comunidad indígena. Según su lógica, cualquier persona interesada en poseer tierras en la costa primero tiene que llegar a un acuerdo de arriendo con los líderes comunales. En ningún momento nosotros estamos rechazando la inversión extranjera. La apoyamos, pero tiene que ser coordinada, tiene que ser consensuada y tener una convivencia entre ambos. Philip Christopher llegó a Toll en el 2004 e invirtió más de un millón de dólares en la compra de 42 manzanas de tierra a dueños privados. Sin embargo, tres años más tarde, se encuentra enfrascado en una batalla legal con los líderes de la comunidad y sus tierras están resguardadas por hombres armados. La comunidad reclama su derecho sobre las tierras frente al mar, pero el inversionista insiste que el ejido de la comunidad está lejos de la playa. Lo que Bartolomé ha hecho es que se ha hecho es que se ha hecho de que la situación como es ofteno el caso en land situations en Nicaragua a usar la confusión o la lack de entender y la sistema legal como es y así, 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 have sold the leases or let the leases to first usually a member of their community and then that it is usually resold to a third party who may be a developer or a land speculator. Desde el año 2004, los líderes comunales han aprobado cienes de arriendos dentro de la propiedad que reclama el norteamericano, desatando una guerra abierta por el control de la propiedad. They will invade and then we push them off using the courts and police system because our escutura is valid and they leave and then they invade they try to put up fences we take the fences down and so essentially the strategy has been you know, it's essentially an extortion where they're hoping we'll just simply finally pay them off. It's been two years Rancho Santana es uno de los proyectos turísticos más ambiciosos del país. El presidente de la Asociación de Desarrolladores de Tola, Antonio Granados, lamenta que especuladores de tierras estén poniendo en peligro el desarrollo futuro de la zona. Hay gente que está actuando de esa manera que se va a buscar al registro, al catastro, a ver a dónde encontrar un huequito y encontrar una cosa débil para crear un título que no va a ser bueno, un título que es falso, ¿verdad? Pero ese título falso entra a la Corte Suprema de Justicia y entonces empiezan a alegar y ya cuando empiezas a alegar nunca ha terminado. Entonces yo creo que la Corte Suprema por ejemplo debería de darle prioridad a aquellos casos donde en realidad se viene a generar empleo, donde se viene a generar desarrollo. El caso de Tola plantea un reto al sistema judicial pero según algunos inversionistas como el escocés Jocelyn Carnegie, la impartición de justicia está a merced de poderosos intereses económicos y políticos que operan de forma clandestina. Carnegie llegó a Nicaragua a finales de los 90 representando a un grupo de inversionistas internacionales. I represent a group of international investors from all over Europe and the US Russia, France, Germany. We are in the process of investing in all it's into the hundreds of millions. It's a hundred million plus project probably spanning ten years. We are I would say 15, 20 million into it. Esta millonaria inversión está ubicada en Arenas Bay, cerca de Playa Gigante. Aquí la sociedad San Cristóbal compró casi 300 manzanas de tierras con el objetivo de construir un desarrollo turístico. En el 2000 la sociedad le compró 120 manzanas de tierra a la cooperativa Pero Joaquín Chamorro. Un año después, según el diario oficial de La Gaceta, la cooperativa fue legalmente disuelta y liquidada, pero en el 2004 algunos de los ex cooperados iniciaron una batalla legal para recuperar más de la mitad de la tierra vendida por la cooperativa. Martín Muraga es el representante legal de la sociedad San Cristóbal. Cuando ya no existía cooperativa, cuando ya no, o sea, el trato ya se había hecho, la transacción ya estaba cerrada. Cuatro años después nos meten una demanda en un juzgado de Rivas tratando de atacar la nulidad del título, argumentando de que ellos no habían autorizado esa venta. Hicieron una demanda muy mal elaborada, no pudieron atacar la nulidad del título, entonces, al siguiente año, o sea, casi cinco años después que hicieron la venta de nosotros y cuatro años después que se disolvió la cooperativa, vienen ellos y hacen una escritura donde la cooperativa le vende a cuatro personas. Según esta escritura del 24 de febrero del año 2005, la cooperativa Pedro Joaquín Chamorro le vendió el remanente de la propiedad de la cooperativa, o sea, 31 manzanas a cuatro personas, entre ellos Emerson Martínez, esposo de la alcaldesa de Tola por el Frente Sandinista, Loida García. Dieciocho meses más tarde, el 2 de noviembre del 2006, un juez suplente de Rivas ordenó el secuestro de la propiedad a nombre de los excooperados sobre 85 manzanas de tierra. Entonces, ahora, cuando ellos vienen, ellos se meten a las propiedades, cuando nosotros ponemos las denuncias, la policía dice, no, hay un secuestro, ellos son los que tienen la posesión, más bien, sálganse ustedes. Además del conflicto por la propiedad, los inversionistas se enfrentan otro problema. La alcaldesa de Tola se rehúsa a firmar el permiso de uso de suelo a favor de Arenas B y aprobado por el consejo municipal. El concejal sandinista César Lumbí asegura que la alcaldesa nunca pudo justificar de forma convincente su oposición al proyecto de Arenas B. Lo incorrecto es no permitir que se siga desarrollando un proyecto que está beneficiando a más de 200 pobladores, a más de 200 familias de nuestro municipio, porque al retirarse este proyecto quedarían más de 200 familias en el desempleo en Tola y nosotros como gobierno no tenemos capacidad para garantizar esos empleos. Esta semana intentó conocer la versión de Loilda García. A pesar de nuestra insistencia, la alcaldesa de Tola declinó responder nuestras preguntas. Mientras tanto, el proyecto de Arenas B enfrenta una muralla de obstáculos. Nos llevó dos años para obtener los permisos del suelo de la alcaldesa En el final no los aprobó. Su consejo los aprobó. Y ahora, habiendo perdido su límite sobre la tierra que están tratando de invadir, están tratando de nos atacar políticamente por evitar nuestros permisos de marina. Pero lo que rebalzó la paciencia de Jocelyn Carnegie fue el intento de extorsión económica por parte de personeros del partido de gobierno que le pidieron una coma millonaria para solucionar sus problemas. mi Nicaraguan asociate was invited to a meeting in the secretaria in the end. A sum of money was asked from that meeting and a subsequent meeting in this office where $4 million was asked for the pleasure of owning our own land. so they unfortunately asked the wrong man because actually I represent the owner's group of this land so they should have come to me. El socio de Carnegie es Armel González quien tiene una participación minoritaria en el proyecto. Primero te mandan mensajes de diferentes personas para ver si te quieren reunirse contigo y platicar sobre la situación para buscar un arreglo. Entonces uno dice bueno escuchemos a ver lo que están queriendo estas personas. Haciendo eso es que llegamos a la persona que se llama el señor Miranda Gerardo Miranda Gerardo Miranda es exalcalde de San Juan del Sur y exdiputado del FSLN. El 9 de enero del 2006 protagonizó un escándalo político cuando abandonó la bancada del FSLN para incorporarse a la bancada del PLC en la Asamblea Nacional. Seis horas después y tras haber sido calificado de traidor por sus compañeros de partido Miranda compareció con el secretario general del FSLN Daniel Ortega alegando que había sido seleccionado para ejecutar una misión de exploración política. Él nos llamó a una reunión en una gasolinera en carretera sur esto fue un poquito antes de Semana Santa y llegamos ahí a una mesita ahí como comedero primera vez que conozco al señor y entonces me empezó a preguntar sobre mi caso entonces le digo bueno el problema es no están invadiendo las tierras entonces dice que nos podría arreglar esa situación y de ahí me metió un vehículo de él y me llevó a la secretaría a donde me entrevisté con un señor que se llama Vicente Chávez El abogado Vicente Chávez es un militar retirado de los órganos de inteligencia que ahora ocupa el cargo de contralor suplente por el frente sandinista nosotros le explicamos la situación legal del acto el señor realmente pues se quedó callado Miranda escuchaba después de hablar de eso ellos dijeron bueno ofrece algo para resolver este problema nosotros le digo mire yo tengo socio tengo que platicar esto según el empresario Armel González Miranda lo contactó por segunda vez en un restaurante de Rivas en la lucha me dijo el señor hombre haganle una oferta denle un lote aunque sea póngale un sobre cerrado se lo vamos a llevar al jefe no sé a qué jefe se refería pero la cuestión es que eso nos dijo el señor Miranda bueno si quieren un lote porque se lo lleven con tal que nos dejen en paz la cuestión es que nos vuelven a llamar más adelante y se pusieron a reír de su oferta pero pues ¿cuál oferta? si ustedes mismos estaban diciendo que quería un lote con tal que nos dejen trabajar sigamos nuestros proyectos pues nos volvieron a citar esta vez vino a la oficina de nosotros fue durante este tercer encuentro entre Gerardo Miranda y Armel González cuando el exdiputado del FSLN le pidió cuatro millones de dólares para resolver los problemas judiciales la conversación puede ser reconstruida paso a paso porque existe una grabación fidedigna no me hace una buena propuesta al frente y hay que dejarlo que yo también con todo ese poco de vida pero que cosa es buena propuesta si es el trombo propuesta no joder si yo ya me acabo de un cachito la que te manté la que te manté no, yo no la leí no la leí joder si yo te voy a dar eso bien no hay un millón de dólares una que entierra que la pueden meter en la tierra y va desareciendo su cuenta y consiguiendo transacción que yo no la leí lo que pasa es que yo creí yo me dijo que yo creí que nosotros no tenemos domingo ni plano nosotros tenemos catastrales que no hay nada que hacer que no estamos equivocados después de casi una hora de discusión Miranda hace una oferta final al empresario González mi interés es lo que me está diciendo un equipo de zapato y un inversionista el leí es que lo podemos hasta la hora yo le digo negociantes hagamos de esto de una manera tenemos 5 años que convivir con este gobierno y yo creo que este gobierno hay que darle lo que tiene yo creo que hay que darle la oportunidad no comiencen tan duros no muerdas hay negocios para todos ¿con quién? no te escucho yo no me lo saco unos 4 millones de dólares 4 millones de dólares y yo que se carne me voy agujando dame los 4 a mi y yo le doy la tierra no, 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 no te lo juro dame los 4 a mi ahí está tu tierra de repente final pero yo te voy yo te voy de aquí te hago un caso así como te lo dije en la corte va a ir a la corte este es otro caso este es la de la puta el 24 de mayo entrevistamos a Gerardo Miranda en la Virgen antes de que partiera para Liberia Costa Rica donde ejerce como cónsul por nombramiento del presidente Daniel Ortega yo te recomendaría que en Tola visites personalmente ahí esos lugares y porque realmente tengo entendido que son que son comunitarios tengo entendido que fueron gente que fueron beneficiadas anteriormente con inversionistas que acaban de comprar también propiedades ahí pero no lo tengo muy claro ahí no quiero dar ningún tipo de opinión porque no lo manejo a fondo no puedo hablar algo que no sé al inicio de la entrevista Miranda lucía totalmente relajado pero su compostura cambió cuando le preguntamos por el caso de Arenas Bay y lo invitamos a escuchar la grabación de su plática con Armel González yo te traigo una llave pero va a defender de lo que vos deseas o sea más o menos yo tengo un resumen aquí de este problema ¿usted recuerda esa reunión? ¿ah? ¿usted recuerda esa reunión? con Armel ¿usted tiene siete casos? ¿no? ¿usted tiene cuatro casos civiles y tres casos? aunque inicialmente Miranda admitió haberse reunido con González unos minutos después de escuchar la grabación lo negó de forma tajante quiero decirte que eso no es mi voz ¿ya? yo hice una yo tengo amistad con él pero no es cierto que sea yo eso eso no es mi voz pues entonces no sé ¿de dónde sacaron eso? ¿usted nunca se reunió con los inversionistas de Arenas Bay? no, ni los conozco ¿Alina ve dónde queda? pues el proyecto de Armel ah, no, no no me reunió nunca con ningún inversionista ¿nunca lo llevó a la secretaría para reunirse con miembros del gobierno? no nunca eso es insólito no puede ser Armel González no olvida su encuentro con Miranda en la secretaría del FSLN y confía en que su testimonio le dará valor a otras personas para denunciar otros casos de extorsión esto no solo nos está pasando a nosotros está pasando en toda la zona costera prácticamente ya es un modo vivendo y nosotros los nicaragüenses nos quedamos callados por temor claro ¿cómo no vamos a tener temor si nuestras familias están de por medio? nuestros hijos mis esposas ¿usted cree que no tengo miedo? claro que tengo miedo pero si es peor quedarme callado porque no vamos a terminar con esto nunca pasarán 5 o 10 años y seguiremos la misma corrupción esto no puede seguir tiene que pararse algún día y entre más de nosotros salgamos a decir lo que está pasando realmente en este país más posibilidades hay que algún día tengamos un país realmente donde podamos vivir todos en paz y tranquilidad los obstáculos que enfrenta la sociedad San Cristóbal ya están teniendo un impacto negativo para los trabajadores de Tola los inversionistas esperaban crear 450 empleos este año pero ahora el futuro del proyecto está en peligro y los mayores perdedores serían los habitantes de Tola me parece que a lo mejor aquí como que hay incoherencia porque ninguno de estos señores son miembros del gobierno municipal de Tola a mí me daría pesar que realmente estén involucrados en hechos tales que no es competencia de ellos el potencial turístico de Tola podría generar millones en divisas para el país y mejorar la calidad de vida de miles de familias sin embargo los inversionistas se quejan de que el clima para trabajar se está deteriorando a un ritmo acelerado I spend a lot of my day fielding calls from all over the world from our investor group who are saying what's happening you assured us that this would be fine that this new government had the right intentions it doesn't look like it and I'm having to begin to agree with them until about two months ago I was I would argue fervently with them it's looking less stable these days it's looking less stable these days and the the perception of a place the perception internationally of a place like Nicaragua is fragile enough it it won't take a lot to tip it the other way and I would like to say to you today as I've said to several members of the appeal court we will not pay The destape of this investigative periodistic has eight years put a proof the promise of zero transparency that he did to take possession in 2007 the president Ortega however in order to investigate the traffic of influence with the justice that was generated from the same secretariat of the FSLN the government destroyed a fierce campaign of difamation in contra de mi persona y de la fuente que hizo la denuncia a través de los canales de la televisión oficial posteriormente Armel González fue condenado por injurias y calumnias contra Gerardo Miranda y el proyecto Arenas Bay fue intervenido por Marena hasta que fue vendido a otros inversionistas y cuando la presión de la opinión pública obligó a la fiscalía a hacer una investigación sobre esta millonaria extorsión orquestada desde las oficinas del Carmen el ministerio público elaboró un supuesto peritaje psicológico de la conversación entre Gerardo Miranda y Armel González y concluyó que se trataba simplemente de una plática entre dos hombres de negocios que nunca llegó a resultados concretos y por lo tanto no había ninguna presunción de delito penal que investigar así se estableció el precedente de impunidad el primero bajo el gobierno de Ortega y se inauguró una política de intimidación contra la prensa independiente y de represalias contra los empresarios que alguna vez se atrevieron a denunciar la corrupción de la corrupción de la corrupción de la corrupción